... Abrimos este bloque de Visión 7 Central con la información de los dos argentinos atropellados en Ecuador que están graves, en coma inducido y con respirador. Se trata de Nicolás Bola, de 25 años, Paula Pérez, de 21, quienes estaban realizando un viaje de 10 meses en moto por América Latina. Según contaron los familiares, circulaban por la localidad ecuatoriana de Santo Domingo y fueron atropellados por una combi. Si se encuentran internados en ese país, la familia pide ayuda para que se pueda trasladar a la Argentina. Ambos sufrieron lesiones en varios órganos, pero Nicolás debe ser operado de urgencia, ya que tiene muchas fracturas de tórax y de costillas. Cualquier ayuda hay una cuenta, hay un CBU, donde toda la plata que se acumule es para las familias y que los papás puedan encontrar allá apoyo de gente que creo que está cubriendo el cupo. Que los tratan como familia, los orientan, los asesoran y bueno, y a pasar el mal momento. Pero cualquier ayuda espiritual, energética, monetaria, sirve.